Bienvenidos a su canal, Cat Bombay, hoy visitaremos Walmart Pabellón Cuemanco Hacemos como siempre por el área de Prichos, si recuerdan nuestra visita anterior y comparamos con esta pues ya hay muchísimo menos artículos de año nuevo, ya está próximo, es este viernes entonces pues obviamente empiezan a incrementar las compras de estos productos de cualquier forma aquí les dejo los 12 enaqueles que tienen producto para que ustedes sepan qué es lo que hay en existencia Vemos de lleno a la colección de San Valentín que aquí ya llegaron mucho más productos Hacemos a ver los productos de manera detallada y aquí les puedo decir que este molde para chocolate de silicón tiene espacio para 15 corazones Mira que importante es de silicón, es duro No vendes tan nervioso, es de silicón Trae 6 piezas, 3 rosas, 3 rojos Continuamos con las bases para cupcakes que están de verdad bien bonitas vean las frases que tienen cada uno de los productos de estos que es mi compañero de viajes Si mi universo eres tú Tiene frases diferentes en cada artículo Ahorita vamos a ver cada uno de los capacillos que llegaron Por ejemplo estos con fondo lila Llegaron estos que me parecen muy bonitos Traen corazones en diferentes colores, diferentes formas También llegaron estos otros que tienen como fondo rosa Y corazones rojo vino Que se ven muy bonitos como pueden ver Todos estos son diferentes Con las cajitas que traen un listón para poderse tomar o cargar Vean que bonitas están Estas nos pueden servir para hacer un regalo de galletas, de bombones En fin se le puede colocar dentro lo que nosotros querramos El límite pues bueno es la imaginación Ustedes pueden decidir que colocar Hay diferentes diseños Hay unos muy tiernos como pueden ver Y hay otros que tienen diseños un poco más sobrios Que son los colores rojo en color vino Que es un tono mucho más serio que estos Pero con las decisiones de ustedes Los diseños para mi todos están muy bonitos Continuemos con las charolas en forma de corazón Solamente llegaron en color lila y color rosa O al menos esas son las únicas que hay aquí En Walmart Pabellón Coemán Este es el turno de las bolsas Que miden 40 centímetros de largo Por 33 de ancho Son 100% poliéster Y se pueden limpiar únicamente con un paño húmedo Y con espuma de jabón suave Continuemos con los portarretratos Que según yo son los que cada año llegan Es el mismo modelo Lo único que cambia es el color Rojo y rosa En esta ocasión llegaron peluches Como pueden ver son un oso Y una osita Uno tiene los ojos abiertos Y el otro cerrado y tiene un moñito Si se estaban preguntando Si había todavía algo de navidad Pues sí, efectivamente Todavía encontramos artículos de navidad aquí En prichos de Walmart Pabellón Coemán Algo de lo que ya habíamos visto Y sin embargo se los muestro para que ustedes sepan Que hay en existencia Bueno, son estas coronas que dicen love Hasta les hice referencia de una imagen en el mundo que hay A ver si hicieron la tarea Ahí me dejan en los comentarios Donde existe esta imagen También encontramos aquí Que hay canastas Estas no las habíamos visto Más adelante se las voy a mostrar De manera detallada Los portarretratos Ahorita se los muestro cada uno Este portarretratos llega cada año Es tipo madera En forma de corazón Estos no Cambiaron el diseño Y las frases Recordemos que dicen Juntos siempre Tú eres mi universo Tú eres mi compañero de viajes Y todas estas frases Este también es un tanto diferente Según yo recuerdo Si ustedes se acuerdan mejor me dicen Este diseño Pues es el mismo que hemos visto otros años Muy bonito en tonalidad negro y blanco Frascos y los vasos Ya los habíamos visto En el anterior recorrido Aquí les voy a estar dejando la tarjeta Por si quieren ir a ver Dos portabelas También ya los habíamos visto Les voy a dejar El enlace del recorrido A Walmart Eduardo Molina En la serie de artículos para cocina Podemos ver que hay parte De la colección de Peggy Como el reposacucharas Los moldes para cupcakes Y también vemos que hay Cuchillos de estos muy buenos Que han estado llegando De mango de madera Y los paquetes de las coladeras Con tres diferentes tamaños También lo que ha llegado Es las bolsas reutilizables Para que ya no anden gastando En bolsas desechables Aquí hay reutilizables Aquí hay los organizadores para platos Que recuerden que son súper prácticos En la serie de bebés Vemos que hay pocos surtidos Sin embargo Es que por lo menos Hay artículos básicos Como son El cepillo Los platos Los vasos El tope para la puerta El cepillo Hay varias cosas Que son básicas Y eso es muy bueno En la serie de salud y belleza Pues vemos Lo de siempre Que son Las fragancias El jabón íntimo El jabón para el acné Estas piedritas Que no sé que hacen aquí Que son de decoración Pero bueno Aquí están En salud y belleza Como podemos ver Bueno pues hay lo básico O lo de catálogo Aquí no hay como novedades PDF, ferretería Gadgets Y electrónica Pues bueno Lo pasaron a una cabecera Y encontramos Lo que regularmente hay Con excepción De algunas cosas Que se acuerdan Que llegaron Para hacer ejercicio Que más adelante Se los voy a estar mostrando Pues creo que casi De todas las colecciones Casi siempre llegan Canastitas Solamente con algunos detalles De acuerdo a la fecha Que se está celebrando Aquí están Las de esta ocasión Que es el 14 de febrero Hay en rosa Y hay en color natural Con corazones La verdad es que Están muy bonitas Yo he utilizado Algunas otras Son muy resistentes Duran Bastante tiempo Todavía tengo una Que compré hace dos años Entonces Si son durables Mi recorrido Me encontré Con este reloj Digital Que se me hizo Súper bonito Estos llaveros Ya los habíamos visto En Walmart Eduardo Molina Sin embargo Quise mostrárselos A detalle Porque aquí Hay más colores Ahorita Se los voy a mostrar Creo que estas estacas Son de gran utilidad Como pueden ver Pueden hacer un arreglo Con ellas Entonces Son muy útiles Estas leds Bueno Considero que acaba de pasar Una época Donde vendieron Rojas y verdes No recuerdo haber visto Blancas Pero bueno Creo que Estas no son tan Útiles A menos de que No hayas alcanzado A comprar ahora En navidad A veros en forma de corazón Ya los habíamos visto En Walmart Eduardo Molina Aquí vemos El verde Este no lo habíamos visto Rosa fuchsia O rosa mexicano El lila Está precioso Pero el rojo Sin duda Es el mejor Los llaveros monederos Que son súper prácticos Ya ven que también Casi en cada colección Salen Como pueden ver Hay modelos diferentes Para todos los gustos Hay con colores Muy bonitos Estos que son Un poquito más tiernos Estos siete anillos De verdad Está precioso Veanlo Son dos Y tienen tallado Un corazón Se ven preciosos Les queda decirles Que en cuanto a destapadores Pues se han superado Las expectativas Vean Que precioso destapador Lo más bello Es que no parece Un destapador Los clips Son súper prácticos Estos están preciosos Son en Ross Golf Son seis También hay cuadros decorativos Como siempre Ya saben Con las frases Por ejemplo Este dice Te quiero Este tú eres mi universo Los dos están muy bonitos El que a continuación sigue Es transparente Pero también tiene una frase Y dice Tú eres mi universo Un súper paracelular Que viene en rosa Y rojo Es como un frasquito Que tiene corazoncitos dentro La caja para cupcakes Que está preciosa también En tonalidades rosas Tonos pastel Estas tazas ya las habíamos visto Están muy bonitas todas La verdad es que me gustaron muchísimo También esta colección Tiene portabelas En tono lila También viene en tono rosa Y por supuesto En tono rojo Este va como más en coordinación Con los llaveros Las copas que salen cada año Si yo no mal recuerdo También vienen los enfriadores Ya saben En forma de corazón Con diferentes colores Que aquí ya los vemos Es en rosa En azul En rojo Estos a mi no me gustan mucho La verdad yo no los recomiendo Si enfrían Pero no al igual que un hielo Toallas para cocina Y los porta calientes Que son los guantes Bueno pues ya saben Que también en cada colección Por lo regular Hay toallas de cocina Y porta calientes Miren Los sentí un poquito más gruesos No sé si hay alguna diferencia Y pues aquí les muestro Las toallas Que traen dos Una brandeada Con corazones Y la otra En color rojo Liso Las otras Que son Como más tiernas Digamos Que traen sus caricaturas Sus diseños Diferentes En tonos pastel Bueno también Tienen sus toallas En dos diferentes diseños Ya saben Que una es brandeada Y la otra es lisa Y también tiene Su porta calientes Que es el guante Acá a este lado Vemos los lentes Que vienen en color rosa En color rojo Y las blondas Para pastel Que también son blancas Y color rosa Por supuesto No pueden faltar Los capacillos Que estos Bueno pues los de navidad Están en 5.01 Si se encuentran En su prichos Pues aprovechen Las blondas Que les decía Que vienen en tres Tamaños diferentes Y dos colores diferentes Blanco y rosa Los lentes Que les decía De color rojo Y de color rosa La verdad yo no soy Muy fan Como de los lentes Pero bueno Pues aquí hay Estos dos Que se ven padres Este es un llavero Que me super encantó Ahí en este color Y en rojo La verdad es que Están muy bonitos Los capacillos Bueno pues traen Su capacillo Y su estaca O su palillito Con una estrella Estos traen Un arcoiris Porta calientes Que vienen En tonalidades Rojo Y rosa Como comentaba En los clips Anterior me gusta Mostrarles Que las toallas Pues bueno Traen dos Una brandeada O decorada Y la otra Lisa Y son tonos Diferentes Como pueden observar Porta gafetes O portacredenciales Que cada vez Son más comunes En las colecciones Molde para hacer pastel En forma de corazón O hacer el pan En forma de corazón Pues en mi recorrido Me encontré Este portarretratos Que se puede utilizar Tal cual viene O le puedes poner Una fotografía Estos hermosos cofres Que hay en tonalidad Gris Y rosa Que son alcancías Al igual que el cohete Que ven en la parte de atrás Que ahorita se los voy a mostrar Son alcancías En este panda Yo no lo había visto Pero recuerden Que estos también Son alcancías Otro portarretratos Chulísimo Que les digo Lo pueden dejar así O colocarle una foto También estos cuadros Que están hermosos ¿No? Como pueden ver La frase de Hogar Dulce hogar Este es un calendario De los pocos Que quedan ya aquí En Walmart Pabellón Cuemanco Las bolsas Que ya les dejé Las medidas Que son 30 por 40 Son de poliéster 100% Esta colección Incluye listones Y como pueden ver Están bien bonitos La verdad Se pueden utilizar Para hacer un moño Muy hermoso Para un regalo Vean los tonos Están padres Vienen obviamente En rojo En rosa En blanco En el anaquel De fiestas Y regalos Pues lo vemos Poco surtido Pero hay lo básico Hay velas Hay bolsas Acá también hay peluches Y pues podemos encontrar Por lo menos Si es que nos hiciera Falta globos Velas Estos props Estos props Estos props Para fotos Son de un tamaño También hay de este lado Las que yo les decía Son las que ven En la parte de abajo Estas Que vienen empacadas Tienen purpina O diamantina También aquí vemos Las pegatinas Estas que son De gel Que vemos Para las ventanas Para un vidrio Un espejo Más Este Cajitas Que podemos ver Que son En tonalidades Con el fondo Lila Rosa Rojo Con los mismos diseños Que hemos estado viendo A lo largo De esta colección De San Valentín 14 de febrero Con los mismos diseños Me parece súper práctico Que es un papel Que puedes poner Para este Tapar el regalo No utilizar a la mejor El papel china Si no puedes utilizar Este papel También se me hace Muy práctico Muy bonito Vamos a la naquel Donde está Lo de papelería Aunque Como que aquí reunieron Todo lo que les sobró De las colecciones Como pueden ver Pues hay De Paradise De Girly De Barbie ¿No? De estas colecciones Como los sobrantitos Aquí están Algo que yo no había visto Y ahorita les voy a mostrar De Barbie Son los aretes De verdad Se ven preciosos No recuerdo Haberlos visto En otra tienda Para ver Que súper valen la pena Pues es este gancho Para las bufandas Y aquí también Les muestro Bueno Los demás sobrantitos Que es de Hello Kitty Y de Cactus Miren aquí Cactus Si se vendió De Mandalas También Ahí hay un gancho Súper práctico Para el papel higiénico Hay algo De la colección De zanahorias La colección De ciudades Lo estaremos viendo Más adelante Concentrado Porque estaba Un poco disperso Entonces creí Que era mucho Más agradable Verlo concentrado No este Como realmente Lo tienen Un poco regado Entonces más adelante Vamos a ver Todo lo de las ciudades O CIDIS Algo de la colección De Star Quise mostrárselos Igualmente Concentrado Creo que es mucho Más práctico Y más agradable Ver todo Lo que consta De una colección Y así elegir Qué es lo que te gusta Qué es lo que vas A ir a buscar O a lo mejor Si tú ya conoces Toda la colección Ver si aquí hay O no hay De la colección De donuts O ice cream Pues realmente Quedan vestigios Ya casi no hay nada Como pueden ver La atención Este rompecabezas Y creo que está Muy bonito Aquel de fiestas Y regalos Está lo de papelería Y encontramos Más de la colección De zanahorias Que por ahí Me han estado comentando Que no les gustó mucho Pero bueno De igual forma Les informo Que aquí hay parte De esa colección Si eres nuevo Muchas tiendas Tú andas buscando calendarios Y agendas Pues aquí todavía Puedes encontrar Nada más Que están un poquito Revueltas Con los libros Para colorear Y los cuentos Y todo esto Y también hasta cuadros Entonces Si tú andas buscando Alguno en especial Aquí todavía puedes encontrar Más de la colección Más de la colección Más de la colección Pues veo que se desplazaron Muy bien Venimos exactamente Hace ocho días Y veo que la verdad Es que se vendieron De manera excelente Andaba yo buscando El tren Que les mostré Este que es de cuerda El chiquito El mini Ya no lo encontré Si ustedes lo ven Por algún Prichos Avísenme Para ver si me queda Cerca O si puedo De alguna forma Asistir a él No sean malitas O malitos Si ven el tren El mini tren Que es de cuerda Me avisan Para pasar por él No sean malitas 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 chulada de carrito de super yo no lo había visto es armable y se ve super padre de mascotas pues bueno lo que es realmente lo que ha llegado nuevo es lo de ciudades que ahorita se los voy a mostrar como les dije de manera concentrada pero también llegaron artículos para nuestras amadas mascotas no 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 Otros artículos que les digo que llegan cada año que son los para hacer ejercicio, valga la expresión por los propósitos de año nuevo, ya los hemos estado viendo tanto en Walmart Miramontes como en Walmart Eduardo Molina. No hemos visto el total de la colección pero sí hemos visto cosas diferentes. El área de limpieza que aquí lo tienen independiente del área de organización, lo más relevante que veo es este jalador que contiene, es jalador y tiene un spray, lo cual se me hace súper práctico porque ahí le puedes vaciar el líquido para las ventanas, entonces al mismo tiempo puedes ir vaciando el spray. Lo único que le haría falta según yo sería una esponjita como para ya ser súper práctico, tendría el líquido para limpiar, la esponjita para tallar y el jaladorcito. El área de salud y belleza pues vemos lo básico digamos, no hay ninguna novedad, si así fuera pues ya saben que yo se los menciono, entonces ahí lo básico, lo de siempre. Aquí también podemos encontrar algunos artículos fitness, hay popurrí que tenía un buen tiempo que no veía, acá de este lado en el área de salud y belleza pues vemos las esponjas, los portajabones y todo esto. Los esponjas que les súper recomiendo son las faciales que son de tallo, así se llama la marca, son estas de color blanco y rosa. Se supone que las blancas son un poco más ásperas que las rosas, pero las dos son igual de buenas, a mí me gustan muchísimo, siempre que se me terminan, aparte son durables, compro nuevamente de la misma marca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los juguetes de la colección de piratas pues todavía hay varias cositas incluyendo el cofrecito. Un poco lo del 14 de febrero, vean que frasco súper bonito con una estrella de color amarillo, también encontré botellas que son súper prácticas, traen agarradera y traen su popote integrado y vean la chulada de tazas que me vine a encontrar de peltre, me gustaron muchísimo, están de muy buen tamaño y me encantó el decorado. En esta cabecera pues nos venimos a encontrar las pinzas decorativas que traen 10, las pequeñas, las que son de color rosa y rojo y las que vemos que es de color de pizarrón donde se puede escribir con un gis algún mensaje, traen 9. Venimos a encontrar los llaveros monedero que ya habíamos visto en Walmart Eduardo Molina que es color rojo y color rosa muy clarito. Este llavero que está precioso, ya les había mostrado el de color rosa, este es color rojo, las pinzas que también están bien bonitas son decorativas, traen corazones, rosas y rojos y nos encontramos aquí las copas que salen cada año. Estas que veníamos viendo en diferentes estilos y todas tienen el mismo tamaño. Estuvo el momento de ver la colección de ciudades que la verdad les puse este pasaporte sellado porque fue lo que me evocó esta colección, de verdad está preciosa, superó mis expectativas. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de los artículos que llegaron de esta hermosísima colección. ¡Suscríbete al canal! Veamos con este tazón para cereal que es de melamina, la verdad es que está precioso, vean las tonalidades, además de contar con monumentos emblemáticos de diferentes países. Vean qué precioso está este palomero, me encantó, trae el Big Ben, trae la Torre Eiffel, trae la Estatua de la Libertad, está de verdad precioso, veanlos. Me encantaron los tonos, trae una maleta, un avión, un pasaporte, de verdad están preciosos. Veamos con el plato plano o plato llano que es exactamente igual que el tazón, está hermoso, el perchero, vean qué bonito está. En esta ocasión quise mostrarles los usos sugeridos que trae en la parte de atrás, se ve precioso, veanlo. También encontré el despachador de gel, ojo aquí hay dos diferentes presentaciones pero no trae gel, viene sin gel, ¿no? Entonces solamente viene el despachador, como pueden observar, sin gel. Pearl para celular que trae la Torre Eiffel, vean qué precioso están los colores. También les puse el uso sugerido para que ustedes vean como si estuvieran en la misma tienda, la maletita. Que esta ya la hemos visto de manera normal, sin ninguna colección según yo. Está muy bonita para hacer un regalo, para guardar algo. Estas latas que también las hemos visto en otras colecciones con otros brandeados. El popote está precioso, es de metal y trae su cepillo. Ahí les muestro las sugerencias de uso. También encontré este estuche multiusos para organizar audífonos, monedas, tarjetas, lo que ustedes quieran. Está súper agradable, son estas pinzas, son metálicas y están pero preciosas de verdad. Algo que también les quiero comentar es que Prichos tiene la fama de que tiene cosas mal hechas y feas y que los ojos chuecos y que no sé qué. La verdad es que esta colección yo la he estado viendo que está súper bien hechecita, muy bonita. No le he encontrado algún defecto a ningún artículo. Aquí por ejemplo vemos los portavasos que están preciosos. Solamente tienen imagen de un lado, ya se los mostré. Y vean el destapador. De verdad si lo ves no pensarías que es un destapador. Está precioso, súper vale la pena. El destapador de aguacate que la verdad es que sí es útil. Aunque creo que en nuestro país no lo es tanto, porque nosotros tenemos como mayor habilidad para este tema. Pero bueno, ahí viene también en esta colección. Las que ya vienen saliendo como en todas las colecciones. En esta ocasión pues una trae la Torre Eiffel y la otra trae una cámara. Que por supuesto esto es parte de los viajes. Y esta palita dije, trae palita a esta colección. Pero después vi un lindísimo detalle. Que es esta cara de este perrito. Y me pareció mucho más bonita. Vamos a comentarles que viene de un plástico grueso. Y se ve súper resistente. Nada endeble. Posa cucharas que la verdad me encantan. Solamente lo único que cambiaría es que no fueran de melamina. Pero bueno, es que ese es el negocio. La verdad es que si se te caen, se rompen. Y entonces tienes que comprar más. Si cambiaron, fue el portacalientes. Que normalmente es de silicón. Ahora es como de aglomerado. Es algo diferente. Me parece una muy buena opción. Platos para pizza que están de verdad preciosos. Hacen perfecto juego. Con el tazón y el plato plano. De vasos la verdad es que no le veo gran utilidad. Pero bueno, están muy bonitos. La cuchara para miel. Súper práctica. Esta no puede faltar. Las palitas en forma de cuchara. Tampoco les veo gran utilidad. Pero bueno, pues ustedes déjenme en los comentarios en que las han usado. Petrero de París. Que está precioso. Veanlo. De verdad muy bonito. Pop socket que ya saben que son para los celulares. Padrísimo. Veanlo. Súper bien hechacito. Miren. Aquí está la sugerencia de uso con otro. Pero está bien padre. La verdad me gustó muchísimo. Y los identificadores de viaje. Vean qué precioso está este de París. Y bueno, pues las perforadoras que salen en cada colección. La verdad yo nunca he comprado perforadoras. No les veo utilidad. Pero bueno, pues en cada colección salen. Y aquí se las muestro. El otro identificador de viaje. Vean qué chulo está. Pero ya ves que la verdad lo que me gusta es que últimamente todos traen luz. Súper práctico. Sí funciona. Veanlo. Me gusta que traigan luz. Que se me hace práctica porque viene como si fuera un lápiz. Y entonces la puedes guardar. No se mancha. También viene el perchero de tres. Que este también es para las llaves. Muy bonito. El bolígrafo. No me gustó tanto. Pero bueno, pues aquí se los muestro. ¿Verdad? También lo que trae esta colección es este estuche. Ya se los había mostrado. Es multiusos. ¿No? Para organizar audífonos. Tarjetas. Ustedes le pueden dar la utilidad que quieran. Pero le sirve para organizar. En cambio este bolígrafo pues es una chulada. Trae a la Torre Eiffel. Vean qué bonito está. Y también me gustó muchísimo el monedero. Trae un muy buen tamaño. Los sellitos. Vean qué bonitos están. Uno trae a la Torre Eiffel. Una cámara. Están bien bonitos. Y la bolsa estuchera. Cosmetiquera. Es una preciosura. Tapicera. No me gustó tanto. Me gustó más la anterior. Los cepillos para lavarle los dientes a nuestras mascotas. Platos que también son para mascotas. Esencialmente son para perro. La verdad para gato están muy grandes. Miren el huesito chillón. En color verde y en color morado. Que también, bueno, pues son para perro. Los gatos casi no les gustan estas cosas. La parte para celular en color verde y en color lila. La verdad es que los dos están muy bonitos. Son súper prácticos. Veanlos. Veanlos. Son dos. En diferentes colores. Aquí les puse la forma de uso. Tifonos que únicamente tienen un corazón y varios colores. Y a continuación vemos algo de la colección de Stars. Que es el portavasos. Ya saben que son como, más bien son de corcho. Que los vemos aquí. Y vemos también los bumper. Que son para celular. En color negro y rosa. Y el otro que es en color rosa. Y así terminamos el recorrido del día de hoy. Lunes 27 de diciembre. No sin antes agradecerles muchísimo por ver mis videos. Bendiciones a todas y a todos. Les deseo muchísima salud. Y felices compras. No se olviden de pasar a ver mañana el video de Walmart. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver!